Los Mochis, Sinaloa. Gran respuesta. Se corrió con gran éxito la primera edición de la carrera Cielo-Mar y Tierra en sus diferentes categorías, teniendo como salida y meta de llegada en las instalaciones de Ojuira Bay realizada por Ciclismo Clark y Big Problem Cycling. Número 1 El campeón de la primera edición de la carrera en la categoría El Aite, fue Ulises García, siendo el corredor más veloz de la carrera y el primero en cruzar por la línea de meta, en El segundo sitio de la prueba principal de la competencia finalizó Rodolfo Espinoza que llegó por detrás de ganador y en la tercera posición finalizó Ulises Castillo que cerró el podio de los ganadores. Femenil en la prueba Elite Femenil Libre, la gran campeona fue Adela Acosta que realizó un gran trabajo durante toda la carrera, dejando en la segunda posición a Denis Hernández que se quedó a la orilla del campeonato. Más ganadores en avanzados varonil, el ganador fue Alain Algandar, seguido de Daniel Armenta y en tercero terminó Daniel Alberto Valenzuela. En la categoría Máster 30 años, el ganador fue Antonio García, seguido de Roberto Araujo. En la Máster 40, el campeonato se lo llevó Freddy López y Luciano Pérez, fue segundo lugar. En la Máster 50 y más se consagró ganador Efraín Lugo y segundo Ediciera. En la prueba de principiantes el ganador fue Carlos Angulo y la femenil se la llevó Liliana Soberanes. Y en más de 100 kilos ganó Alejo Pacheco, en esta nota, Carrera Cielo Cielo Mar y Tierra Ciclismo Los Mochis.